Buenos días y tardes a todos y a todas por representación del Instituto de Estudios sobre América Latina y la Universidad de Sevilla y agradeciendo sobre todo a la directora Eva Bravo, pues hoy inauguramos nuestro cuarto seminario de manifestaciones rupestres en América Latina, continuando con el Año Internacional de Cuevas y CARS de la UNESCO y el desarrollo de investigaciones en América Central y del Sur. Bueno, en lo particular estamos muy contentos no solo por las grandes investigadores que pues desde hace dos años hacen crecer este seminario de la manera más desinteresada y con la bondad de su tiempo, sabiendo que es un seminario en el que todos vamos aprendiendo de cada rincón rupestre de este gran territorio a Villayala, pero pues también estoy muy contenta por la respuesta y la suma de más y más estudiantes, investigadores, participantes como oyentes. Como cada seminario les comento, pues somos como una gran familia numerosa que va creciendo poco a poco, ¿no? Entonces a todos pues muchísimas gracias. Bueno, en este cuarto seminario estaremos enfocados en la relación entre lo rupestre y el paisaje o entorno, pues como espacio sagrado con conferencias de investigadores que han desarrollado sus estudios en cuevas, espacios abiertos y a lo largo del mismo pues podremos responder a nuevas y continuas preguntas que nos hacemos los que nos gusta o hacemos este arte rupestre, ¿no? Bueno, por otro lado les recuerdo que los inscritos deben de poner su nombre completo en el chat para su asistencia y que les haremos llegar cada jueves el recordatorio de cada sesión. En el chat acabo de poner ahí un mensajito, una notita para que la lean. Y bueno, sin más, presento a uno de los investigadores más activos, dinámicos y polifacéticos, ¿no? En investigación. Y además pues un amigo muy querido y colega, el arqueólogo Luis Alberto Martos López, que inaugura este seminario. Luis Alberto es doctor por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y es investigador desde 1986 para el Instituto Nacional de Antropología e Historia y actualmente es profesor invitado en la British Columbia Canahan en Canadá. Bueno, Luis tiene diversas publicaciones y su trabajo se ha diversificado en temas de cazadores-recolectores, sociedades complejas del centro de México y principalmente en el sureste mexicano, especializándose sobre todo en el área maya, desde Tabasco hasta El Salvador y tanto en tierra como subacuático. Luis también es investigador con un proyecto en Argentina con el equipo de investigación para la conservación del Capacñán en Salta, Argentina. Luis nos presenta en el vientre de la tierra, las cuevas mayas, arqueología y gráfica rupestre. Luis, te doy las gracias y te dejo la pantalla. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por este, por esta invitación. O sea, quiero agradecer precisamente a los organizadores, a la doctora Lynn Lara, también aparte de una brillante carrera y una gran investigadora, también una gran amiga. A la maestra Eva Bravo también, a la Universidad de Sevilla por permitirnos este espacio y muy especialmente al Instituto de Estudios sobre América Latina de esta universidad. De verdad y para mí es un honor también y un gusto de inaugurar este evento, ser el primero en esta ocasión. Realmente agradezco mucho y bueno, espero sea del interés de todos esta charla de hoy. Muchas gracias. Entonces, voy compartiendo pantalla. Sí, se está viendo la pantalla. Sí, para cualquier cosa yo estoy aquí presente, Luis. Ok, perfecto. Bueno, entonces te vamos a empezar a platicar. Este es bueno, es una vista muy general, o sea, podríamos pasarnos horas o días hablando de todas las cuestiones específicas de las cuevas en las tierras mayas. Me voy a centrar sobre todo en las de la península de Yucatán y mucho de la costa oriental, que es donde más he trabajado. Y pues aquí vamos, ¿no? Bueno, para los antiguos mayas de Yucatán, las cuevas fueron especialmente significativas e importantes. Cuando uno ve estos paisajes, estos ambientes oscuros, ¿no? Con unas entradas a veces amplias, a veces restringidas a una pequeña claraboya, muchas veces con mantos de agua adentro, pues si ahora nos sorprende ver la belleza de estos espacios laberínticos tan complejos, ¿no? Y además naturalmente ornamentados, ¿no? Con tantas formaciones. Entonces esto, si ahora nos llama la atención, en la época antigua también debió llamar muchísimo la atención. Entonces formaron a, este, pasaron a formar parte del paisaje sagrado, de una geografía sagrada de los, de los mayas, ¿no? Debieron haber pensado que habían sido forjadas por fuerzas sobrenaturales, ¿no? Por los deidades, por los dioses, por los espíritus guardianes en una época remota, ¿no? Mítica. Y como les digo, esta presencia de cenotes adentro de ellas, estas fuentes importantes de agua, que además para la península de Yucatán, pues son vitales, porque salvo en el sur, este, no hay ríos, ¿no? Este, ya en el extremo sur nada más, no hay ríos y, este, hay pocas lagunas. En general, todo el agua, por ser una configuración cárstica, pues el agua se absorbe y se va a estos depósitos subterráneos, ¿no? Entonces también se asocian a ellas la presencia de las deidades del agua, por supuesto, ¿no? Y este, y algo que es muy importante para los mayas es que estos espacios se van a convertir en un espacio sagrado. O sea, ahí, ahí la cueva para los mayas tiene dos valores. Uno, un valor profano, se utilizan cotidianamente, por ejemplo, los abrigos son utilizados, pues, por sombra, ¿no? Para hacer algunas actividades, por ejemplo, el tejido de palma, para almacenaje, para habitación. Se usan también las cavernas, como ya dijimos, para sacar agua de ellas, sacar también como bancos de material, piedra caliza, gravilla, este, arcillas para la producción de cerámica también. O sea, tienen un uso cotidiano, un uso profano, pero en ciertos momentos, en ciertas épocas, cuando viene el ritual, la parte sagrada está en un estado liminar y de repente cobra sentido y entonces se convierte en un espacio sagrado, ¿no? Y lo más importante, bueno, que vienen en un símbolo dominante para los mayas, en un símbolo que en sí mismo es, este, es muy relevante y que va a tener un doble valor, ¿no? Por un lado va a significar este origen, nacimiento, vida, pero también por la oscuridad y este, el frío y todo esto también se va a vincular con la muerte. Y bueno, los cenotes, ¿no? Los cenotes son, son también, este, formaciones kársticas muy vinculados a las cuevas. Muchas de estas cuevas tienen, tienen estas, este, fuentes de agua adentro. Hay, hay incluso cavernas por las que hay que adentrarse bastante a profundidad hasta llegar a las fuentes de agua. Y en alguna época también, hablando durante la prehistoria, bueno, fueron muy importantes porque en este, durante el Pleistoceno, por ejemplo, la costa oriental, el mar estaba muy retirado y estaba a 40 metros más o menos abajo, entre 40 y 60 metros abajo del nivel que ahora tiene. Entonces, muchas de las cuevas que ahora están inundadas y que se han conocido por este, por espeleobuceo, bueno, durante la prehistoria fueron espacios, espacios, este, secos en los que los cazadores-recolectores, si todavía no podemos hablar de grupos mayas, si no esta gente de cazadores-recolectores, bueno, entraban y las usaban, como también los hacían animales, ¿no? Por ejemplo, aquí el plano de la cueva de Naitucha, en Quintana Roo, donde se encontraron restos de un gonfoterio, ¿no? Esta especie de mamut pequeño. Ahí, ahí, este, aquí vemos precisamente a la arqueóloga subacuática, Carmen Rojas, sacando precisamente una muestra, y bueno, aquí está Arturo González, también el biólogo y arqueólogo, revisando uno de los molares de este gonfoterio. Entonces, los cenotes, estas cuevas, también se han convertido en una ventana importantísima para el conocimiento de la prehistoria en Yucatán. Por ejemplo, este es un cenote en el área de Calica, el cenote Satachana, es una cueva que tiene en el fondo un cenote, la cueva tiene evidencias mayas, ya veremos un poco más adelante, bueno, y también encontramos ahí los restos de un tapir, que son estos que estamos viendo aquí en el fondo, ¿no? Ahora, este es el cenote Actunjá, o también conocido como Car Wash, porque hace unos años todavía los taxistas iban a la orilla de este cenote, está a un lado de la carretera que va de Tulum hacia Cobá, allá en Quintana Roo, y entonces ponían los vehículos a la orilla de este cenote y ahí los lavaban, entonces le llamaban el Car Wash, ¿no? Pero bueno, este fue de los primeros hallazgos, una, tiene, tiene dos sistemas de cavernas y se encontraron en, en este, estoy hablando de los, de los, de los noventas, se encontraron unos fogones adentro de esta cueva, ahí hay un aspecto, sí, esta fue una cueva seca que se usó durante el Pleistoceno, ahí está el plano de, de, de la cueva realizado por, este, Octavio del Río, y este, y vemos un corte, ¿no? Como entra uno, son más o menos unos 28 metros de profundidad y hay una penetración de cerca de 150 metros y aquí se han encontrado hasta el momento, esta es la, la reconstrucción fotogramétrica que se ha hecho recientemente de la cueva y se han encontrado cerca de 13 fogones, ¿no? Aquí tenemos la cámara principal, conocida ahora como la cámara de los ancestros y en esa formación que se ve al centro, esa formación cónica, que parece una chimenea natural, ahí hay uno de los fogones, había un gran fuego arriba de una de las peñas, incluso este, un, un, un geólogo ya buceó también, especialista en sedimentología y comprobó también que el techo está quemado, o sea, no es carbón orgánico que haya sido, que haya penetrado a la cueva posteriormente por, por, cuando fue inundándose la cueva. Son fuegos que se encendieron ahí, se pusieron, se pudieron hacer pruebas, este, incluso se supo que se usaron algunas gramíneas y, y este, y también manglar, troncos de manglar para estos fogones. Entonces, era una cámara utilizada por cazadores-recolectores y es de los primeros vestigios que se detectaron en Quintana Roo de una cueva inundada. Vieron fechamientos de más o menos 10,500 años antes del presente. Este es otro cenote semejante en, en, en el área de Calica y cerca de Playa del Carmen, también muy bello, en, en una de las paredes tiene este altar maya, un, un piso estucado y adentro también se encontraron fogones que también se fecharon en, en 10,000 años antes del presente. Bueno, pero lo más sobresaliente de estas cuevas ahora inundadas son los, los vestigios óseos, ¿no?, como lo, lo que vemos acá. Sí, porque ahora, eh, los restos fósiles más antiguos de México, eh, se han, se han localizado en estos cenotes. Este es uno de ellos, este chanjol, que incluso es interesante, vean la, la estalactita que cayó cuando la cueva toda era, era seca, ya era un esqueleto porque le, le, le fracturó el, el brazo, ¿no? Ahora está totalmente inundada la cueva. O esta que se volvió muy famoso, Black Hole, el, el hoyo negro donde apareció esta niña, Naya, en, eh, además asociada a restos de, de megafauna, ¿no? Hay, hay, este, camélidos, caballos, este, dientes de sable, en esta caverna en la que se encontraron muchísimos vestigios de, de la época prehistórica. Este es otro aspecto de los restos ahí, eh, y este es un, un cuadro que elaboró, este, Octavio del Río, el arquitecto que es también un espeleobuso incansable en esta zona, y aquí se presentan los restos de, los diez vestigios, este, humanos que se han, eh, registrado hasta ahora en los cenotes, que como les digo, eran cuevas secas. Ahí ya se ve la importancia de las cuevas en esta región, ¿no? Entonces tenemos la mujer de Najarón, de trece mil setecientos veintiún años de antigüedad, que es la más antigua, este, o era una joven de entre diecinueve y veinticuatro años que tenía una deformación, parece que cojeaba, este, al caminar. Eh, luego tenemos a Naya, que es la niña del Black Hole, una niña de entre quince y diecisiete años, de doce mil novecientos diez a doce mil setecientos cincuenta años de antigüedad, y ahí seguimos, ¿no? Las Palmas, que es otra mujer de entre, eh, cuarenta y cuatro y cincuenta años, de doce mil, diez mil años de antigüedad, y ahí vemos todos los restos. El último es el único que no se, este, se pudo, había perdido el colágeno, no se le pudo hacer, este, fechamiento, pero por contexto se ha calculado que puede tener unos ocho mil de años de antigüedad, y este sí es un número de entre veinticinco y treinta años. Bueno, eh, hablando ya de la prehistoria, esto es en Tabasco, este, nos vamos a ir un poquito allá porque, eh, 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 ya en, en Cuevas Secas, eh, la ponencia habla, bueno, el, el tema era también un poco de arqueología, qué tipo de elementos vamos a encontrar en estas cuevas mayas. Este es en la sierra de Tacotalpan, en Tabasco, es una cueva que se llama San Felipe o Puyil, eh, en la cima de un cerro tiene una forma, este, como de caracol, uno va descendiendo en, en una forma de espiral natural por esta cueva, la entrada es muy pequeña, es esta, y este, bueno, eh, muy trabajosa, hay que usar cuerdas en varios pasos, eh, todavía el pueblo ochol de, 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 de la comunidad la sigue utilizando, llegan a la, a esta cámara donde está esta formación natural que le llaman la mazorca, eh, por, por su semejanta precisamente con una mazorca de maíz, y ahí dejan ofrendas, ya es en petición de lluvias en, en este lugar. La cámara está llena de veladoras, de, 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 este aguardiente y de todas las ofrendas que deja la gente. Es una cueva muy, 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 este, muy complicada, muy lodosa, además. Fue reportada en 2004 por los ingenieros Pedro García Conde, Roberto Porter y Peter Lord, eh, del Grupo de Exploraciones Subterráneas de Tabasco, y luego, este, nosotros pudimos hacer un reconocimiento por parte del Instituto de Antropología entre el 2005 y 2007. Eh, lo interesante de esta caverna es que hay, es cerca de, este, de, de, hay, hay numerosos, hay como 24 depósitos óseos, la mayoría de ellos secundarios, eh, y hay un total, bueno, registramos un total de, de 29 individuos, 20 de ellos fueron removidos de su posición original y solo 9 están en, en, en su posición anatómica. Eh, resultaron 22 adultos, este, ahí se ven otros de los aspectos de estos restos. Eh, 22 adultos, 4 adolescentes y 3 infantes, 10 son de sexo masculino y 9 femeninos, 9 femeninos, 10 no pudieron determinarse, este, y las edades varían desde, desde los 0 a 5 años hasta 25 y 30 años, ¿no? Bueno, la, la cueva es muy complicada, como pueden ver, hay pasos ahí medio complicados, conforme uno va descendiendo, y al fondo de la cueva, bueno, se encontraron estos cráneos con unas deformaciones maravillosas. Eh, vean esto, ¿no? Tabular erecta, tabular oblicua también. En total, este, hay 5 individuos con, con deformación craneal, 4 tabular oblicua y una tabular erecta. Ahora, eh, lo interesante de esto es que en general el contexto de la cueva, los materiales cerámicos, eh, eh, ubicaban la cueva que había sido utilizada durante el clásico temprano, entre el año 250, 550 después de Cristo, y una ocupación muy fuerte entre el 800 y el 1000 después de Cristo. Eh, ahora bien, la, la última parte es muy complicada, es este tiro de prácticamente puro lodo, y por ahí se penetra por este, este, esta restricción natural que es, este, muy baja, le, 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 bueno, la bautizamos como el parto, por, por lo difícil que es este acceder o salir de ella, como pueden ver, y adentro hay otra galería donde precisamente están los nueve individuos que sí guardaban relación anatómica. Es esta pequeña cámara, ¿no? Y ahí vemos los restos, ¿no? Todos estos individuos, bueno, acompañados de numerosos objetos, ornamentos de concha, este, eh, achuelas de piedra verde, esos son espejos de, de, de un disco de, de arenisca con espejos de pirita, y bueno, asociado a estos nueve individuos, eh, en una estalagmita, dejar una ofrenda con un cuchillo, un punzón de hueso de venado, este, placas de caparazón de tortuga, son varios objetos, ¿no? Pero lo interesante aquí son los cráneos, ¿no? De que se encontraron en esta cueva. Recientemente, diez de los cráneos de esta cueva fueron estudiados por las doctoras María Teresa Navarro Romero y María de Lourdes Muñoz, del Departamento de Genética y Biología Molecular del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Realizaron estudios de biología molecular para determinar la edad, el linaje genético y origen étnico a través de falichamientos por radiocarbono, secuencia mitocondrial de ADN e identificación del japlogrupo y japlotipo, así como estudios cefalométricos. En lo de las muestras estudiadas se reconocieron los japlogrupos A, A2, A2A, A2I, A2W1A, C1B, C1D y D, por lo que se pudieron establecer y determinar vínculos genéticos entre los individuos aquí depositados en la cueva con poblaciones mayas antiguas y contemporáneas de México y Guatemala, así como grupos de Bolivia, Perú, Chile, norte de Brasil, China y la Berinja asiática, lo que refuerza las teorías sobre las rutas migratorias desde América del norte hacia el sur, una vía por el Pacífico con un retorno posterior de sur a norte, desde Sudamérica otra vez hacia arriba. En cuanto al fechamiento, lo notable fue que tres de los cráneos, que son estos que estamos viendo, arrojaron fechas prehistóricas del llamado periodo arcaico con fechas de 4.520 a 4.440 antes de Cristo, 5.316 a 5.200 antes de Cristo y 2.206 a 2.032 antes de Cristo. Entonces estamos hablando de que había cráneos prehistóricos, esta cueva fue también usada durante la prehistoria y luego reutilizada por los mayas. De hecho, al individuo que tenía 6.500 años de antigüedad, le habían colocado un collar con piedras de matita. Entonces es una reutilización de una caverna prehistórica por los mayas ya en tiempos posteriores. Para ellos debió ser también como una cueva de ancestros. Y vean todos los objetos, bueno, son algunos de los objetos que se recuperaron de estos depósitos, ¿no? Ahí se ven los espejos, los fiscos de arenisca con, perdón, las achuelas de distintos tipos, cuchillos de sílex y los espejos con base de arenisca y espejos de pirita, ¿no? Entonces, bueno, es un ejemplo muy importante que tenemos también donde tenemos la presencia tanto prehistórica de una cueva y luego la ocupación maya, ¿no? Es muy interesante el vínculo entre estas. Entonces, este es el primer tipo de vestigios que podemos encontrar en las cuevas mayas, el de restos óseos, ¿no? Muchas veces, como es este caso, acompañados de objetos, de ornamentos y ofrendas, ¿no? Otro elemento muy común en las cuevas mayas son los metates, como el que vemos aquí en primer plano al centro de la imagen, ¿sí? Que a veces pueden ser metates, pero también a veces también parece que son este como recipientes de piedra para recuperar el agua de goteo, que para los mayas era su juija, agua virgen, el agua que no estaba contaminada, que ningún ojo humano había visto y este que se usaba en rituales y en ceremonias, ¿no? Otro elemento muy común en cuevas mayas son estas, este, vean lo parecido de ellas, son, son trampas, son pequeños pasadizos que seguramente iban acompañados de cuerdas o de redes y entonces generalmente están colocados en espacios restringidos hacia fuentes de agua y, bueno, tienen por función precisamente atrapar pequeños animales que entran a beber al depósito de agua de la caverna. Pero, sin duda alguna, el elemento más generalizado en las cuevas mayas son las albarradas, ¿no? O, este, pircas, como les dicen en Sudamérica, o tecorrales en el centro de México, son estas, este, bardas de piedra pilada, este, consolidadas en seco nada más por gravedad y que muchas veces definen áreas de actividad, ¿no? Cuando están, este, a veces incluso con ellas tapan algunos accesos de la cueva, ¿no? Y van restricciendo accesos sobre, para, para permitir el paso por ciertas áreas específicas. Cuando están cerca de las zonas de, 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 este, de luz, como esto, la primera fotografía de arriba a la izquierda, bueno, sabemos que están siendo utilizadas precisamente para definir áreas de actividades, ¿no? Pero cuando nos vamos ya al fondo de la caverna y cuando incluso hay que avanzar bastante y estar ya en la penumbra, bueno, aquí ya es otra cosa, ¿no? Aquí ya están separando espacios para, para cuestiones rituales, ¿no? Hay, por ejemplo, muchas veces en, en el fondo de las cámaras, ahí se colocan estas, estas albarradas en el fondo de las cuevas, en ya partes de penumbra total y de, y, y, como que definen lo que yo llamo recintos, que son estos espacios donde seguramente hacían actividades de reclusión para algún tipo de ritual, ¿no? Eh, quizá de, de, de iniciación de pubertad o algo así, ¿no? Hay, hay de distintos tipos. Este es muy grande, este, las, las paredes llegaban hasta el techo nada más que se ha colapsado. Esto es cerca de, de, de Chemuyil en Quintana Roo, ¿no? O vean, este, vuestros recintos a veces forman como esta especie de, como si fueran corrales circulares, ¿sí? Aquí hay otro ejemplo también de, de otro recinto, ¿sí? Vean aquí cómo aprovechan las columnas para dejar el acceso hacia el interior de uno de ellos y, y muros completos, ¿no? De piso a techo, como este caso también. Eh, otro elemento muy común, sobre todo en la costa oriental de Yucatán, es lo que llamamos pasillos, que son estas estructuras, son muy raras, son alineamientos de piedra, llegan a medir más o menos, este, pues un ochenta hasta tres cincuenta metros de largo y, este, casi siempre orientados de sur a norte con, con una desviación de cinco grados, aunque también hemos encontrado este oeste y algunos que varían hacia el noreste o hacia el noroeste, ¿no? Eh, están en algunos, eh, hay quien los ha querido ver como trampas, pero no necesariamente están conectados con cámaras que tienen agua. Lo que sí es que sí comunican con, con cámaras, este, eh, de, de forma a veces arriñonada o de forma oval, ¿no? Entonces, eh, 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 quizás sea una forma de acceso a las cuevas, como, este, la cueva representa las entrañas de la tierra, quizás sean una forma de entrar, como, como entrando por el útero de la madre con algún tipo de ritual, porque las cuevas, además, van a estar habitadas por espíritus, por fuerzas sobrenaturales, por vientos que pueden dañar a la gente si uno no se, se protege al entrar a ella, pero vean la semejanza de estas estructuras, ¿no? Ligeramente inclinadas las rajas, siempre echas con rajas y piedras apiladas que cierran los, los, los lados, ¿no? Ya en el centro de Yucatán y, 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 en, 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 este, más tierra adentro, ya encontramos cuestiones más sofisticadas que dejan pasillos también, pero son prácticamente túneles y, y son, este, muros que cierran totalmente con lodo y piedra, cierran, cierran el paso y van restringiendo el acceso hacia ciertas camas de la cueva. Este es otro ejemplo en la zona de Homún, esto es en el centro de Quintana Roo, vean los bloques enormes y el pasillo hay que dejan, yo creo que es más o menos la misma función de los pasillos de la costa, pero aquí son un poco más sofisticados, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo, ¿sí? Vean la jamba y todo y son aquí túneles a veces hasta de cuatro, cuatro metros y medio por los que hay que entrar a gatas, ¿no? Bueno, a veces los muros llegan a ser así enormes, ¿no? Vean los, el tamaño de los bloques de este, ¿no? Para, para pasar un lado a otro, ¿no? En la cueva. Bueno, otro elemento muy común en cuevas son los tiestos cerámicos, vasijas rotas, ¿no? Que eso habla de actividades de muchos tipos, ¿no? Cuando están cerca de la entrada, cuando hay luz, bueno, pueden ser también resultados de la actividad humana cotidiana, pero cuando los encontramos ya en el interior de las cuevas o cerca de fuentes de agua pueden también, este, ser rituales. Hay una metáfora de, en el Chilambalán, por ejemplo, se habla del cielo, de la lluvia como el gran jarro del cielo y se espera que se rompa. Entonces, cuando en una cueva se rompe un jarro con agua, bueno, se espera, es magia simpática o simpatética, iguales atraen iguales, porque como ya les decía, algo importante del significado de las cuevas es, este, es que precisamente cuando se hace un ritual en ellas se abre un portal. Las cuevas son portales mágicos que permiten la comunicación con lo inmaterial. Entonces, no solo vamos a tener evidencias de ceremonias de inframundo de muerte. También se pueden, se abre un portal que comunica el plano celeste, el terrestre y el del inframundo y se puede hacer cualquier tipo de ritual vinculado con esto, ¿no? El auto de fe de 1861 de Maní, en los interrogatorios les preguntaban a los indígenas mayas qué hacían en las cuevas y había petición de lluvias, que eso es un elemento celeste, petición de buena cacería, terrestre, buena pesca, o sea, hay también rituales, este, vinculados con la tierra, con el agua, con el cielo, incluso con la muerte, ¿no? Las exequias sabemos que muchas veces se hacían adentro de cuevas, ¿no? Por la muerte de algún señor. Entonces, estos son algunos ejemplos de cerámica, este, depositada en cuevas, o por ejemplo, en un hueco encontramos estos que son, este, pesas de red de cerámica. Entonces, también en algún tipo de ritual dejaron en este hueco, en esta cueva, las pesas de red también quizá como tratando de pedir por una buena pesca y estamos adentro de una cueva, ¿no? Bueno, a veces hay también ofrendas, por ejemplo, ahí al lado de la columna se ve una pila de lajas, atrás estaba la ofrenda, que era una vasija, ¿no? Este es otro ejemplo. Sí, pueden ser simples o complejas, ¿no? Como las cuevas de Balancanche, cerca de Chichen Itza, que, bueno, tienen, este, formaciones con cualquier cantidad de braceros, metates, incensarios y cuanta cosa, ¿no? Pueden ser simples o muy complejas las ofrendas. Otro elemento importante en cuevas mayas es la presencia de escalinatas construidas con piedra, ¿no? Como son estos casos, que tienen dos funciones. Una profana, sí, facilitar el acceso a fuentes de agua, pero en cuestiones de rituales, bueno, es, adquieren otro panorama, porque es precisamente la gran escalera que va penetrando, que desciende del cielo y va bajando hacia el inframundo. Entonces, también en un contexto ritual, bueno, cobra otro sentido ceremonial escalinata, ¿no? Hay de distintos tipos, vean este otro, el muro ahí, las escalinatas, este, formando un pasillo por el que se penetra esta cueva, algunas monumentales, como la que vemos aquí a la izquierda, ¿sí? Cerca de entradas, por ejemplo, en primer plano a la izquierda un adoratorio y atrás vemos la escalinata, ¿sí? Y esta que es monumental, es de las más grandes que conozco, esta es la cueva de Actuncote en Quintana Roo, de cerca de 15 metros de largo, este, la escalinata que estamos viendo, ¿no? Se puede ver con la escalinata de mano que construimos en una de las accesos, ¿no? Bueno, otro elemento presente en cuevas son los altares, como este que vemos, ¿sí? De distintos tipos, este está al lado, hay un cenote. Lo interesante es que casi siempre nunca son planos, siempre son escalonados, siempre tienen niveles que están también tratando de recrear, pues, los distintos planos, ¿no? El celeste, el terrestre, el inframundo. Adoratorios también vamos a encontrar, ¿sí? Como este, hay este, la cueva de Satachana, donde vimos los restos de Tapir, bueno, también tiene su templo maya, que es este pequeño, ¿sí? Este es la cueva de Canekawik, y este es Actunacán, que es un preciosísimo ejemplo, un templo completo, ¿sí? Dentro de la cueva, que incluso la moldura tiene forma de serpiente, y frente a la estructura, en primer plano a la izquierda hay una escultura de un lagarto, que está avanzando hacia la entrada del templo. Este es el detalle de la serpiente, de la moldura, y ahí están los restos del lagarto, ¿no? La cabeza está destruida, tenemos la cola y algo que queda ahí de las patas. Bueno, y estas son este, de, estas son del proyecto de Dominique Rizolo, de la Universidad de California en Riverside, que está, tiene un proyecto de, de registro de arquitectura subterránea maya, y entonces ahí tiene tres muy buenos ejemplos de estos adoratorios dentro de cavernas, ¿no? Otro elemento importante en Cuevas Mayas es la asociación templo-caverna, que hay muchísimos ejemplos. Este es el templo del Quisim en Quintana Roo, ahí uno ve la, la posición del templo sobre la caverna, esta es la entrada principal a la caverna, este es el templo con una estela al frente, y es muy sintomático que adentro de este templo se le llama el Quisim, que significa el diablo, porque los mayas vinculan a este, a este personaje con un diablo. En realidad es un personaje con rasgos felinos, de ahí las orejas, pero además tiene parálisis facial, ¿no? Es uno de los ejemplos de estos de representación de, de este, de este mal, que precisamente representa la dualidad vida-muerte. Finalmente mencionaré este, un, un elemento muy importante que son los elementos arqueológicos en las Cuevas Mayas como marcadores de eventos solares. Por ejemplo, este es un recinto en una caverna que justo en el equinoccio, que es cuando estamos viendo la foto, cortaron la piedra para darle esa redondez y al frente le construyeron un muro. Entonces justo un, entra el sol directo a las cuatro de la tarde de ahí. Y, y también en Satachaná tenemos el fenómeno del solsticio. Esto es en invierno, este, el, el sol justo pega en, en la puerta del templo. Entonces también hay, hay, este, eventos. Quizá el, el marcar estos eventos solares es cuando indica que es el momento propicio para algunos rituales o ceremonias. Y ahora sí entro ya de lleno al tema, este, que, que, que interesa en este seminario también, que es el del arte rupestre o la gráfica rupestre, pues tenemos mucho, tenemos petrograbados en las Cuevas Mayas, la presencia de estas como maquetas de templos o que llaman localmente escalerita, les dice la gente. Elementos geométricos y o antropomorfos a veces o combinados como es este. Este es Pak Chen, es una, una cueva que, este, registró Dominique Grisolo y vean los personajes, estos les llaman, hay representaciones de vulvas femeninas como símbolo de fertilidad y estos rostros que llaman caritas localmente, que a veces pueden estar de cuerpo completo como es también, este, la, la figura de a un lado, la de la derecha, que además en el vientre lleva otra representación de otro rostro, ¿no? Generalmente estos rostros llevan las bocas abiertas. Aquí está otra en, en la comunidad de Tres Reyes, otra, otra cueva que tiene ahí, se alcanzan a ver los, los diseños de las caritas y esta es la cueva de las caritas en Quintana Roo que tiene numerosas representaciones de estos como máscaras muy hieráticas, ¿no? Que posiblemente estén vinculadas con, con las deidades de la lluvia y del agua, ¿no? Aquí es la cueva de Tancá, cerca de, 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 este, de Tulum, en la que vemos precisamente una combinación de estas escaleras y este, y los rostros, ¿no? Las caritas. Este en Actumkot, la cueva frente al escalinata, esa larga que vimos, vemos aquí un personaje que en la nariz tiene un achurado que recuerda el símbolo pop de poder de los mayas, el, el de abajo a la izquierda que tiene una banda en la cabeza y las otras que a veces son muy insinuadas, nada más son los huecos, este, en, 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 para los ojos y para las bocas que siempre están abiertas, ¿no? Esta es otra, también ya como más embulto, también con, con, con la, la, la lengua la tiene como atrapada por los labios. Bueno, ya hay otros tipos de relieves, también estos, este, de petrograbados, estos son geométricos en la misma cueva de Tancar, es, es, no es un estel, es un clasto, es un, este, bloque que cayó del techo y quedó ahí recargado y sobre ese labraron estos elementos que, este, Miller quería ver ahí el elemento, este, Agbal y Lamat, o sea, el, 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 un elemento que se asocia con Venus y el otro con la noche, como símbolo, como hay un cenote aquí, él pensaba que era la representación que de las aguas, este, primigenia, surge precisamente la, la estrella de Venus, ¿no? Y como pueden ver ahí en el altarsillo que tiene abajo la piedra, bueno, todavía la gente sigue entrando y deja, este, ofrendas de caracoles. Ahí está otro detalle de la misma. Y también hay elementos homorfos, como esta es la cueva de Actuncote, es una columna, ahí vemos, es un pez, pero es un pez bagre, un pez de caverna, se le alcanzan a ver los bigotes al lado izquierdo, es este pececillo que para los mayas estaba vinculado con el renacimiento, porque tiene la virtud de poder permanecer vivo, aunque no haya agua, con tener algo de humedad, por ejemplo, estar atrapado en lodo, mientras haya humedad puede sobrevivir este pez. Entonces, son este, son peces ciegos de cueva y eran vinculados por los mayas con el renacimiento. Y, bueno, está sobre una corriente de agua, ¿no? Otros personajes, como el que encontró Dominique Rizolo, este es muy interesante, es la cueva también de Caneca Wick. Vean el personaje, que tiene además, este, un miembro viril y unos testículos muy sobresalientes, muy notables, que a su vez forman una segunda cara, un segundo rostro. Entonces, una superposición de estas caritas, formando esta figura que, evidentemente, este, nos llevan a un ritual de fertilidad. Ahí lo tenemos otra vez, en toda su plenitud al personaje. Y, bueno, este es otro, conocido como el danzante, la cueva del danzante. Este tiene los brazos abiertos, levantados arriba, en la posición típica de este elemento universal, que es la copa, precisamente, como la actitud de ofrendar, de pedir con los brazos levantados, pero también al mismo tiempo de recibir los dones que vienen de arriba, ¿no? Muy sintomático cuando se está dentro de una cueva. Es un personaje de cuerpo completo y, además, está flanqueado por numerosas representaciones de caritas, ¿no? Aquí está el rostro del personaje, la boca abierta, como siempre, y este, brazos levantados. Y, vean, son algunos de los rostros que aparecen flanqueándolos, ¿no? Ahora, aquí quiero llamar la atención, revisando algunos trabajos de las islas de Cuba, de República Dominicana. Bueno, este es en Cuba. Vean la presencia de estas caritas, que son sumamente semejantes, ¿no? Son muy parecidas las representaciones a las que tenemos en Quintana Roo. Estas son de Cuba, estas son de República Dominicana. Vean el personaje, también, levantando los brazos de una forma muy parecida al danzante de Quintana Roo. Esto es República Dominicana. Ahí hay otros. Vean la semejanza, ¿no? Entonces, recordemos este niño de la cueva de Puyil, que tuvo vínculos de ADN con las islas. Bueno, de acuerdo a los estudios que se han hecho de ADN, hay un flujo, como les decía, de poblamiento de América, que vino por el Pacífico, llegó hasta Sudamérica, luego sube, y se estima que hace unos 6.000 años pasaron de ahí a, desde Venezuela, Centroamérica, hacia las islas, a poblarlas, a Dominicana, a Cuba, Jamaica, todo eso. No sé, a lo mejor estos relieves no son tan mayas, los que hemos estado viendo, y son anteriores. Quizá pudieran ser de una cuestión más prehistórica, no sé. Esto queda abierto hoy para la discusión y, obviamente, para trabajos, ¿no? Bueno, otro elemento muy importante de las cuevas, también mayas, bueno, es la presencia de pinturas, ¿no? Esta es la cueva de las Manitas, en la zona de Jomuns, en Yucatán, y bueno, manos al negativo, manos positivas, y esta cámara es espectacular. Hay muchas en América Latina con manos. Esta no es la excepción, tiene numerosas representaciones de manos. De hecho, hay un sector con manos de niños, ¿no? Y este, y a veces hacen esto, el remarcar la mano con más pintura, un como repintado sobre ellas, y luego este achurado, que les comentaba yo que recuerda mucho el glifo, este, Akbal, anoche, de los mayas, tiene un achurado así. Entonces, podría ser una representación de la noche sobre las manos, ¿no? Aquí tenemos una superposición, precisamente, de un petro grabado sobre la pintura rupestre, ¿no? Y en esta misma cueva hay personajes, ¿no? Este es muy bonito porque recuerda mucho a los personajes de, de este, del Códice de Madrid, ¿no? O de París, y vean, vean el rostro del personaje, esto puede ser ya del posclásico, y este, y tiene una, un ave arriba, ¿no? En la cabeza como tocado. Bueno, este, este es la cueva de, este, de Chanchen, cerca de Chiquinzonote, en Yucatán, una cueva también, pues muy, es, es bonita, ¿no? Pero muy complicada, también tiene pasos difíciles, y en el fondo de la cámara, de la cueva, perdón, del recorrido vamos a tener pinturas, como vemos ahí al lado izquierdo, ¿no? También manos al negativo, es, es un elemento muy común en estas cuevas mayas, ¿no? Ahí tenemos varios ejemplos, y también hay positiva, lo interesante aquí es que las negativas casi siempre en estos casos están en negro, y las positivas en rojo. Humanos de más de cinco dedos, como es este caso, elementos geométricos también, somorfos como este, ¿no? Otros elementos algo, algo extraños, ¿no? Hay, este, variedad de diseños geométricos, antropomorfos, homorfos. Bueno, y este es, este, esta es la cueva del Oltún, con, con sus diseños, ¿no? Ahí vemos precisamente una representación de un jarro, que, que puede estar representando este jarro del cielo del que ya habíamos, este, hablado, y dos personajes flanqueándolo a un lado, ¿no? Y, bueno, aquí, este, quiero también ahora centrarme en una cueva que fue reportada apenas hace unos tres años por el arqueólogo Sergio Grosian, allá en Yucatán, es la cueva de Shan Chan, es esta pequeña dolina por la que se entra, ahí para que vean un poco la escala. Ya desde la cubierta de esta entrada, bueno, había una promesa de que iba a ver algo, vean las dos manos positivas, rojas, ahí, al lado del avispero, por supuesto. Un tiro, este, de unos ocho metros y medio de alto, ¿no? Hay, hay que entrar con cuerda. Nosotros llevábamos una escala de, de, de mano, este, y la, la, la soltamos ahí. Ahí, ahí, y es una, una gran cámara con un pequeño cenote. Este, el, el cenote se buceó por el, el equipo de arqueología subacuática del Instituto de Antropología y localizaron abajo del agua dos, este, restos óseos. Son, son dos mujeres de entre 24 y 25 años y, este, lo interesante del asunto es que tienen cambiados, este, los, los cráneos. O sea, uno de los esquelotes tiene el cráneo del otro y viceversa. Esto nos dice que los, los restos humanos fueron depositados ahí cuando estaba seco. No es muy profundo, estamos hablando de unos cinco o seis metros. Eh, hay, hubo una gran sequía, bueno, que se ha registrado entre los años 800 al 920, en la que llovió muy poco y los mantos friáticos de todo Yucatán bajaron sensiblemente, ¿no? Hasta ocho metros se han visto en marcas de, de cenotes, precisamente marcas de agua en cenotes. Entonces, quizá estas dos mujeres fueron depositadas ahí durante la gran sequía. Eh, no sabemos todavía si fue un sacrificio o si solo las dejaron ahí como, este, eh, usaron el espacio como depósito mortuorio, ¿no? Y lo cierto es que sí cambiaron las, las, las cabezas del lugar, que eso implica un, una segunda entrada a la caverna cuando todavía estaba seco este depósito, ¿no? Entonces, esto todavía está en estudio. Eh, ahí, ahí se ve otra, otra imagen de los restos óseos, pero es un, un, este, un elemento interesante para esta cueva, ¿no? Y bueno, lo más notable de esta cueva no es muy grande, es una galería de unos 45 metros y tiene otra pequeña galería, este, a la que se entra por una restricción no muy complicada, pero bueno, vamos a tener también manos adentro, manos, aquí sí son al negativo en rojo, manos positivas también, numerosas manos por, este, todo una, hay, hay, hay en varios, hay tres sectores de la cueva que tienen manos y este es el, el más importante donde hay más improntas. Y lo más notable es la pared del fondo de la cueva que está completamente, este, saturada de pinturas, ¿no? Tenemos todos estos elementos, este, son morfos, geométricos, antropomorfos, otro aspecto, ahí cuando se está registrando, a la derecha se alcanza a ver la restricción que permite entrar a una segunda cámara muy baja, en la que también hay, este, básicamente hay manos y otro elemento que ahora vamos a ver. Pero, este, aquí tenemos las evidencias, ¿no? Esta es una cueva que todavía estamos, este, haciendo el estudio ahora de los diseños, pero que, este, promete arrojar mucha información, elementos geométricos como todo esto, y vean ahí los personajes, ¿no? Este, especie como de aves y, este, más manos, este personaje que tiene una gran garra en la mano derecha o que sostiene algo, es decir, algún instrumento y un gran escudo del otro lado, al lado de las huellas humanas, de las improntas. Este es una posible serpiente, o sea, numerosísimos, este, elementos. Este elemento, si es un quincunce, una cruz, este, no es, este, no es, no es cruz cristiana, es un elemento común en la iconografía maya, puede, este, representar los cuatro rumbos, puede ser un elemento celeste, sí, o puede representar el árbol del centro del mundo también. Y vean, vean los dibujos, hay, este, hay, este, elementos homorfos, ¿no?, como este, que parece una especie de roedor, esto que podría ser una luciérdaga que también se vincula a la noche y al inframundo, perfiles humanos, o sea, muy, muy, este, saturada, o sea, eso habla de una actividad intensísima en esta caverna que está, este, en, en el municipio de Cusamá, en Yucatán, y que actualmente, como les digo, está, este, está, tenemos, pues, en estudio actualmente, ¿no?, detalles de estos animales, ¿no?, un personaje antropomorfo abajo, con las piernas algo curvas, este que parece un roedor y enfrente de él un agarro, a una huella, y bueno, en la gatera esta que yo les comentaba, la bóveda, en el centro de esta restricción hay una bóveda que se levanta unos tres metros arriba, y ahí lo que hicieron fue arrojar bolas de arcilla, entonces todo el techo está saturado de estas, este, bolas de arcilla, no sé si estén tratando de recrear un cielo estrellado, o, o, este, qué tipo de ritual, este, trataron de hacer en esto, ¿no?, pero bueno, en general, este tipo de elementos que vamos a encontrar en las cavernas mayas, desde elementos constructivos, como los altares, las albarradas, este, ofrendas y demás, y bueno, por supuesto, la gráfica rupestre que va a ser muy importante, sobre todo en petrograbados y en pintura, ¿no? Como les digo, para, para, este, para los mayas, la cueva fue muy importante, es un símbolo dominante, que se convierte en un valor axiomático para ellos, ¿no?, centro y fin de numerosas ceremonias, como les digo, no solo están vinculadas a la noche, o a la muerte, o a la oscuridad, también se hacían rituales de, de vida, de renacimiento, de petición de lluvias, de curación, ¿sí? La presencia de los cenotes en ellas, pues también, este, sobre todo cuando están en espacios oscuros, recrean un poco el, 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 el origen, el, el momento mítico de la creación, ¿no? Ah, eh, el, el agua oscura, el frío, la oscuridad, recrea precisamente el inicio de la creación, ¿qué es eso? El caos, el frío, el agua, ¿no?, y la creación que se va, va a ser, separar lo seco de lo húmedo, la luz de la oscuridad, ¿no? Y, y ahí viene todo el origen, entonces, en, en estas cuevas mayas con agua, pues también, eh, rituales de, de renacimiento, de curación, o de revitalización de los señores, debió ser un, muy importante, ¿no? Porque las cuevas recrean el, el tiempo sagrado y el tiempo profano, el tiempo profano se pierde, ¿no? Ahorita estamos en esta plática, eh, terminará dentro del pronto y ya se fue este tiempo, ¿no? Pero el tiempo sagrado regresa, puede hacerse volver por un, un, un ritual, y es, y es la importancia también de las cuevas mayas, que a través de rituales se puede volver a los tiempos míticos y es el momento de la curación, de la recreación, de la regeneración. Entonces, no es extraño, entonces, que, que este, que estas cuevas mayas estén tan, sean tan pletóricas de elementos, ¿no? Y también de gráfica rupestre. Y, este, y bueno, aquí ya dejo esta charla, y si tienen alguna duda, algún comentario, por favor, adelante, dejo de compartir. Vale, Luis, muchísimas gracias por todas tus cosas, tu participación, y, bueno, yo creo que podríamos sacar cuatro charlas solamente de cada, de cada evidencia que tienes, ¿no? Bueno, si te parece bien, pasamos a las, a las preguntas. Sí, perdónenme lo rápido que fui, porque había muchas imágenes y eran muchos temas, pero más o menos sí quise resaltar lo más notable que yo he visto en estas cuevas mayas. Y sí, 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 además esto, puedes ir, si quieres también, si quieres ir respondiendo algunas preguntas con tus imágenes, pues también estupendo, ¿no? Ajá. A ver, entonces ya sabes, te las ponemos aquí y las puedes leer desde aquí. Ajá, se sabe cuándo dejaron de ser cuevas secas y pasaron a ser cenotes. Exactamente, bueno, hace 15.000 años eran, eran, este, cuevas secas durante el Preistoceno. 15.000, todavía 12.000 años, el mar estaba entre 40 y 60 metros más abajo. Quien conoce la costa del Caribe, de Quintana Roo, el mar estaba alejado. Donde ahora tenemos la barrera recifal, era un acantilado. Y entonces lo que tenemos, toda la costa, era una zona de praderas. Por ejemplo, estos fogones de Actunjá demostraron que había, no había muchos árboles. O sea, era una zona de arbustos y de pastos. Eran como praderas, donde había camélidos, caballos, mamutes, dientes de sable, toda esta fauna. Y ahí estaban los grupos de cazadores-recorectores. Entonces, en ese entonces estaban secas, conforme después de la, cuando pasó la última glaciación, y viene lo que llaman en Estados Unidos the big melting, ¿no? La fundición de los hielos empieza a mejorar el clima, se empiezan a fundir los hielos, entonces empieza a subir gradualmente el agua. O sea, no quiere decir que de repente el agua llegó intempestivamente, inundó todo, no. Fue gradualmente, a través de décadas, de siglos, hasta que se cubrieron y se convirtieron en estos cenotes, ¿no? De hecho, interesante, no mencioné en esa cueva de Actunjá donde están los fogones. En el fondo de la cueva, atrás de la cámara de los fogones, había una poza de agua. Encontramos la marca de agua en las paredes del cenote. Quiere decir que además tenían agua ahí y estaban refugiados. Es una época donde hay depredadores, no hay osos, hay dientes de sable. Entonces, es una cueva por la que había que ir entrando. Hay restricciones para llegar al fondo de la cueva. Entonces, ahí la teníamos con fuegos. De permanentes. Entonces, son 13 fogones, uno muy grande en el centro de la cueva. Entonces, era, es lo importante, las pruebas que se hicieron de demostrar que no fuera carbón orgánico exterior que hubiera sido metido por el agua. Porque fue este, se fueron llenando gradualmente, muy gradualmente, ¿no? Entonces, no, esto sí resultó que fueron fuegos encendidos allá adentro. Ajá. Bueno, César Quijada. Hola, César. Este, los relieves de las caritas. El problema, sí, sí tenemos asociación. En las cuevas, yo he encontrado cerámica desde el preclásico superior, 150 años antes de Cristo. Y tenemos también, tengo una cueva en la que, en la que tengo ocupación del siglo XVI y en otra del XVII, ¿no? Este, porque además esta zona Quintana Roo se abandona a mediados del siglo XVII, la costa, mueven a la población hacia tierra adentro por los ataques piratas, pero, este, hay grupos de indios y marrones que siguen viviendo ahí, ¿no? Entonces, el problema es que no puedes asociar directamente los relieves a, 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 este, a la cerámica que tienes ahí. O sea, la cerámica puede ser posterior. El problema es que hasta ahora, bueno, no tenemos alguna forma de fechar estos relieves, ¿no? A mí me llama la atención la semejanza con los trabajos que hay en, en, este, que han hecho otros colegas allá en República Dominicana o en Cuba, ¿no? Y hay otros ejemplos, ¿no?, de, de, de las islas donde hay relieves muy semejantes. Por eso yo siempre he tenido la duda. Yo creo que el día que encontremos un cenote, este, de estos, este, que buceando encontremos caritas allá adentro o algo, entonces podremos ya confirmar si sí son más tempranas que de ocupación maya los relieves o no. Por supuesto, fueron reutilizadas por los mayas y yo no dudo que ellos hayan agregado más diseños, ¿no? Pero de origen sí podría remontarnos a, 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 a esa época, no sé, ¿no? Esa queda abierta la, 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 la duda, ¿no? Pero sí, sí tenemos materiales, César, pero no podemos vincularlos directamente, ¿no? Un hecho no necesariamente puede estar, este, ser contemporáneo al otro, ¿no? Igual y sí, igual no. Bueno, Luis, hay varios comentarios aquí de, de personas, investigadores, estudiantes que hablan de áreas, Puerto Rico, Caribe, que han encontrado este tipo de evidencia. Entonces, se pone interesante la cosa. Bueno, se supone que este personaje es una deidad también del agua, ¿no? Son, básicamente, este, todos son muy parecidos y, este, todos tienen las bocas abiertas y, este, y, y, y realmente, este, pues hay muchas hipótesis, ¿no? Le puedes llamar, este, hay quien dice que pueden ser de los chases, los ayudantes del dios de la lluvia, pero en realidad no sabemos si es una deidad especial, ¿no? O, este, pero, pero sobre todo si consideramos que, este, que puede ser una representación temprana, ¿no? Pero también las vulvas es otro elemento que aparece mucho en, en, en estas cuevas mayas, ¿no? Es otro símbolo de fertilidad, como también, este, los elementos, este, viriles, también, que también los vamos a encontrar, ¿no? Son muy comunes. Claro. Sandra, ¿se han encontrado evidencia en estos de pigmentos en las representaciones de caritas? No, 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 este, no hay ni un, ni una sola, este, gota de pigmento, lamentablemente, ¿no? Porque a veces, este, a veces, sobre todo, cuando son pinturas que, que, que tienen materia orgánica, pues, puedes fechar la materia orgánica, pero en este caso, no, parece que no iban pintados, solo, solo, de hecho, hay unas que se insinúan. Yo creo que, bueno, sí, evocando un poco a Marco Ye, ¿sí? Este, en Dios como objeto, lo, lo, lo artificial no es sagrado, lo natural es sagrado. Mientras más natural dejen las cosas, entonces, este, más sagrado va a ser. Entonces, muchas veces son simples rasguitos así sobre formaciones naturales que amplían orificios y insinúan la cara. Entonces, imaginemos a estas gentes entrando a las cuevas con la antorcha. Entonces, yo creo que el movimiento de la antorcha, del fuego, hacía que, de repente, se manifestaran, ¿no? Los rostros como una hierofanía. Entonces, un juego así. Entonces, este, no, no, no creo que estuvieran pintados, ¿no? No, no se han encontrado vestigios de pintura en ninguno de ellos. Y es eso, como que la propia cueva, este, naturalmente muestra el rostro sagrado, ¿no? Ajá. Carlos Jamiro Álvarez, ¿manos superpuestas se han reportado? Sí, en muchos casos, en muchas de estas cuevas hay superposición de manos. Y no solo de manos, también de pinturas. A veces hay diseños y sobre esos pintan, este, otros diseños, ¿no? Sí, sí es muy común también eso, porque estamos hablando de largos periodos de ocupación de estas cavernas, ¿no? Bueno, un ejemplo es esta de Tabasco, que a mí me sorprendió, ¿no? Porque ya habíamos hecho los estudios primeros, pero no habíamos hecho el ADN. Y cuando ya nos hicieron favor de hacer los estudios de biología molecular, bueno, las fechas que resultaron, nos, este, pues nos sorprendieron mucho, ¿no? Porque demostraban, precisamente, una, imagínense, una ocupación desde 5.000 años antes de Cristo hasta por lo menos el 1.000 después de Cristo. O sea, estamos hablando de 6.000 años de ocupación en una sola caverna, ¿no? Entonces, sí, sí es muy común esto de las superposiciones de elementos. ¿Una comparación? Este, sí, también, quizá tengan que ver esto de, si en la cueva de Cochcatlán también hay dos esqueletos de infantiles con cráneo intercambiado. Se han encontrado incluso entierros también, este, no solo en cavernas, también fuera, este, hay casos donde cambian, ¿no?, por algún tipo de ritual, ¿no? Por ejemplo, en Argentina lo que tienen es la remoción total del cráneo, ¿no? Por ejemplo, en Tastil, que es el sitio que ahora está trabajando el equipo allá, este, coordinado por Christian Beatty y con los que también colaboro. Bueno, la mayoría de los entierros que se encontraron ahí cuando se trabajó en los 70s, este sitio, este, tenían la cabeza pero removida y no se han encontrado las cabezas. Entonces, hay toda una serie de rituales, sería otro tema el de la remoción y intercambio de cráneos, ¿no? Bueno, algunos, yo voy poniendo los comentarios, sé que tú... Ah, muchas gracias, Alfredo, un gran abrazo también. Entonces, son de uno varios individuos, este, son de, gracias por la felicitación, las manos son de numerosos individuos, de hecho, es un estudio que habría que hacer, quizá, este, en nuestras cuevas, por ejemplo, yo siempre he querido volver a esta cueva de las manitas ahí en este, en la zona de Jomún y ver más o menos tamaños y tratar de calcular con antropólogos, a ver si podemos ver edades, bueno, aunque es muy raro, ¿no? Porque hay gente de complexión pequeña, delgada, ¿no? Y entonces la mano realmente no te dice mucho, pero sí, sí ver más o menos cuánta gente, ¿no? Este, no sé, la mano, hay estudios sobre la impronta de manos y, bueno, es la mejor forma de dejar testimonio. En esta cueva de Chanchén yo llegué a encontrar, este, restricciones en las que prácticamente vas arrastrándote y te puedes casi quedar atorado y en el fondo pequeñas cámaras en las que tienes casi el techo sobre tu cabeza y, este, y en la entrada una mano, este, negativa negro pegada, ¿no? Sobre el techo y adentro incluso llegué a ver los dedos, las huellas de lodo de la persona que estuvo ahí. Entonces, yo creo que en algunos rituales, sí, como el, el rituales iniciáticos implica la muerte ritual, ¿no? Sobre todo en la pubertad, el, el, el puberto se convierte en un peligro para la sociedad porque todo está estructurado y todo está bien organizado y de repente tenemos a este personaje que ya no es niño pero todavía no es adulto, entonces, ¿qué hacemos con él? Entonces, por eso necesitas hacerle un ritual. Entonces, en las cuevas parece que hacen esto, los confinan, seguramente había una serie de rituales, les enseñan nombres sagrados de las deidades, de instrumentos litúrgicos y demás y además tienen que padecer y sufrir en estas cuevas. Entonces, seguramente uno de los rituales era el confinamiento en estas cuevas, ¿no? ¿qué mejor forma de dejar testimonio de tu paso por la cueva que dejar tu mano? ¿no? La mano todavía, pues te la piden para muchos lugares las huellas digitales, ¿no? Para muchos trámites que haces, ¿no? Este, porque es la, la forma de tu testimonio, de tu existencia, son la representación de tu personalidad y para esta gente, para los, el antiguo pensamiento es, es propiamente es tu vitalidad, dejas tu impronta y estás dejando tu propia personalidad, tu vitalidad y tu espíritu ahí mismo. Entonces, no sé, quizá la huella negativa sea tu testimonio de que estás muriendo en esa cueva y cuando dejas un diseño o tu mano roja o, o un diseño que haces, porque además se sabe que les ponía nombres rituales que solo ellos podían saber, conocer después de su iniciación. Entonces, este, quizá tengan que ver esto de algunos diseños con estos, no digo que todo se lea así, ¿no? Pero en algunos contextos quizá tenga el sentido, ¿no? Eso me, me dejó pensando esta cueva que tenía esa restricción y que allí hay las huellas de los dedos ahí y piensas, quién sabe si los dejaron horas o un par de días o no sabemos, ¿no? Pero vamos, ritualmente mueres en la cueva y al momento en que sales renaces ya como un adulto y además como un hombre de conocimiento porque moriste y estuviste en el momento de la creación otra vez, ¿no? Entonces es complicado, pero, pero es bonito esto de las manos, ¿no? Podríamos hablar todo el día. Bueno, hay cuevas mayas en las que sí, en Guatemala sí se han encontrado, no de protoescritura, sí se han encontrado inscripciones jeroglíficas, ¿no? Y sí hay datos sobre eso, pero anteriores a lo maya no, que yo sepa, ¿no? Hay quien quiere leer de repente los diseños de los petrograbados además, pero en realidad no hay un trabajo sobre esto, ¿no? Gracias por, ¿qué rango de ocupación humana tuvo? ¿Cual alguna cueva en particular? No sé, este... Bueno, ahora que nos diga Rosalda. Ajá. Bueno, aquí, a fin de cuentas, yo creo que si nos vamos al núcleo duro de que propuso el doctor López Austin que en paz descanse, ¿no? Yo creo que desde que vienen los grupos que pasan por Bering, pues ya traen cierto tipo de asociaciones y vínculos, cada uno obviamente va desarrollando, cuando se desarrollan ya las culturas locales, desarrollan su propio pensamiento, pero hay también ciertos elementos que quizá ya traían ciertas asociaciones que después se desarrollan. yo creo que pueden resultar cosas semejantes, ¿no? Situaciones semejantes tanto en Norteamérica como en Centroamérica y Sudamérica. Tenemos muchas coincidencias, ¿no? Y además ya sabemos, ¿no? Bueno, a través de pueblos sí se sabe que se conocían que habían en Sudamérica culturas más al norte como los del norte o Mesoamérica o también sabían que existían culturas al sur, ¿no? Y no sé, pues a través de México se han encontrado vasijas sudamericanas y centroamericanas y yo no dudo que las ideas también pasen, ¿no? Pero sería muy difícil determinar si esta concepción de las escaleras surge paralelamente por semejanza de pensamiento o si sí hubo algún contacto, ¿no? Eso sería yo creo que muy difícil de definir aquí. A ver, Luis, es como un comentario y una pregunta. Te la voy a leer porque es larga. Dice, las cuevas se interpretan como una asociación que tiene con la lluvia y la fertilidad, como lugar que permite la relación con las alteridades, la morada para algunos seres de la sociedad maya, su rol como lugar de origen y como centro rector de los emplazamientos humanos. Y luego ya viene esta, la elección de ellos como sitios de enterramiento y su estabilizamiento como lugar de ofrendas y sacrificios. Aquí, ¿cuál es tu opinión de estas interpretaciones basadas en los estudios de lo rupestre? Pues yo creo a eso, lo que acaba de mencionar es muy cierto. De hecho, yo ahí en mi trabajo de tesis que fue sobre cuevas, yo planteaba todas esas variantes, ¿no? De que la cueva puede ser concebida como espacio mítico, ¿no? De origen, de creación, como espacio ritual, para estos rituales iniciáticos de curación, de pubertad, de nacimiento, incluso de purificación, de revitalización y demás, ¿no? Como lugares para exequias, ¿no? Como lugares de muerte también, petición de lluvias, de cacerías, de cuantas cosas. O sea, hay numerosas variables y es todo, es muy compleja la cueva, tiene muchas variantes, muchos significados, ¿no? Y yo lo que manejo en ese trabajo es de que la cueva es un símbolo dominante, bueno, evocando a Turner, ¿no? Y yo creo que todos estos elementos, la salvaguarda, los relieves, los templos, los altares, las pinturas, sí, todos son símbolos instrumentales. Para mí se usan en ciertos contextos, en ciertos rituales especiales, ¿no? Entonces yo creo que cada uno está vinculado con algo. Una cueva es, no sé, todavía ahora lo haces, ¿no? La gente maya baja a las cuevas, saca agua, o incluso está en la milpa y se mete ahí a la hora de tomar su queyem, su pozol, y lo toman en la frescura de la cueva, incluso pueden recostarse y descansar un rato, pero cuando llega el momento de pedir la lluvia, pues se meten ahí y entonces la cueva cobra un sentido ritual, ya no es ese lugar profano. Entonces yo creo que es también ambivalente la cueva. Entonces yo creo que cabe un poco de todas estas actividades, o sea, el que tengas petrograbados, el que tengas pinturas, porque hay muchas que combinan, quizás sean eventos diferentes y situaciones diferentes, no lo sabemos. Yo creo que es complicado, se puede discutir mucho sobre esto. Bueno, tienes todavía muchas preguntas, así que te la voy pasando. En estos cenotes hay evidencia pictórica grabada de la fauna, no, lamentablemente en los cenotes todavía no se ha encontrado, de hecho, falta todavía encontrar eso, sería maravilloso encontrar o pintura, como estas cuevas de Francia que estaba la entrada inundada y la cámara está seca, donde estaban los osos, no recuerdo el nombre y que tiene también Chauvet, y que tiene también las pinturas y hasta los osos las rasgaron, entonces sería maravilloso encontrar algo así en las cuevas mayas, pero no se han encontrado, yo siempre que busco un cenote y estoy, me la paso horas pegado en las paredes viendo si hay algún relieve, precisamente para comprobar si son anteriores estos petrograbados, ¿no? Hasta ahora no se han encontrado lamentablemente ni pinturas ni esto, eso no significa que no haya, o sea, el que no lo veamos todavía, yo tengo la esperanza de que en un futuro cada día se hacen más sofisticadas las técnicas de exploración y de registro, yo creo que eventualmente saldrán, por ejemplo, también yo estoy poniendo mucho énfasis en los cenotes de buscar herramientas, como hay muchos de vivimento no se han reportado, bueno, hasta Actunja, hace un par de años fuimos a bucearlo cuando estábamos haciendo los estudios de los fogones y si ya encontramos por lo menos tenemos, parece tres percutores de piedra caliza, tienen las piedras, ahí están in situ, no los levantamos pero tienen las huellas del golpeo, entonces por lo menos tres piedras que están en este fogón ya tenemos porque falta también la industria agrícica vinculada a estas gentes, ¿no? Entonces, falta eso y falta encontrar la gráfica rupestre, por supuesto, que debe haber y debió haber, por supuesto, ¿no? Eso es indudable para mí. Ajá, este, Carlos Maduro, no me quedo hablar si la temporada es cránea de deformación, sí, los cráneos, uno de los cráneos, cuatro sí son de deformación, son de deformación ya de la época maya, pero uno de ellos es ahora una de las deformaciones craneales más tempranas de América, ¿sí? Este, uno de los cráneos de hecho la definieron como imperfecta porque apenas se ve que están empezando a dominar la técnica, entonces uno de los vestigios, uno de los cráneos con deformación sí es prehistórico, ¿sí? Es una evidencia muy temprana de esta costumbre, que ese también fue un dato muy interesante de los aportes de estos trabajos de la doctora Teresa Navarro y María de Lourdes Muñoz, ¿no? Esta, que detectaron que este cráneo sí tiene deformación muy temprana, ¿no? De hecho es imperfecto, ¿no? No está tan bien pues como los posteriores. ¿En los fogones bajo el techo de la cuadra de señales? Sí, sobre todo en el fogón central, en medio de la cámara de los ancestros donde estaba esta como chimeneana natural, hay un gran bloque de roca y es el más grande, es este, un fogón enorme, ¿no? Ahí vimos el carbón y ahí precisamente este geólogo estuvo haciendo pruebas en el techo y sí está quemado, era un fuego que ardió permanentemente, o sea, no lo apagaban, o sea, esa cueva debió estar este, pues llena, llena de más, bueno, el humo además si se fijan, les digo, está como a 27, 28 metros de profundidad, entonces el humo debió salir, o sea, porque va buscando su nivel, también el humo va ascendiendo, entonces debió salir por todo el tiro y debieron tener ahí el fuego calentando la caverna todo el tiempo, entonces evidentemente era una cueva utilizada cotidianamente por estos cazadores-recolectores tempranos. Aquí un comentario. Ajá. Ah, ya. Sí. Muy bien, bueno, muchas de estas cuevas yo las he publicado, ¿no? Y las Dominique solo y las que no eran mías y las que no eran mías y les puse ahí el, este, ya si pueden verlo la repetición, ahí van a ver las citas, sobre todo las de Dominicana. Las demás, este, son cuevas que yo he trabajado y que están publicadas, ¿no? Muchas gracias por el comentario. Sí, en la bibliografía de las que les envían los inscritos, ahí viene tu, tu tesis, que pueden ver ahí todos los sitios registrados, ¿no? Ajá. Bueno, aquí una... Interesante también en Veracruz, sí, pues sí, debe ser. Sí, no, es que los cenotes son de zonas cársticas, ¿no? Por eso en las islas sí hay, en Cuba, en estos lugares, en Dominicana, en Belice, ¿no? Y, este, en Florida también hay cuevas, ¿no? Y, este, son, este tipo de cuevas son de zonas cársticas. Pero, por ejemplo, en Argentina hay algo semejante, los que llaman los, este, los, este, ¿cómo les llaman? Este, ojos de mar que están ahí en la puna, que son también, son como, este, manantiales de agua muy cristalina. Y les llaman ojos de mar porque la gente tiene la creencia que son, este, que están conectados con el mar porque son salinos. Bueno, sí, el entrar a una cueva siempre es una aventura, ¿no? Cuando entras a una cueva seca, siempre la emoción de explorar, ¿no? A veces es muy complicado, ¿no? Por ejemplo, esa de San Felipe fue muy trabajoso, sobre todo el parto este cuando tienes el techo, bueno, que apenas cabes tú, no puedes extender los brazos, te tienes que empujar con las manos del techo y tienes el techo rozándote las narices, a veces sí es medio angustioso, ¿no? Y alguna vez, en alguna cueva me quedé atorado una, como una hora de una pierna, ¿no? Y entonces fue ahí andar maniobrando como cuando te atrapan en el estacionamiento ahí entre dos coches pegaditos, ¿no? Haciendo tan nube hasta que me zafé, pero siempre es muy bonito, siempre es muy emocionante. Ahora, ojo, algo que no mencioné, yo he entrado a cualquier cantidad de cuevas, no siempre, en la cueva más grande y más espectacular hay evidencia. Yo he recorrido cuevas que desde que la empiezo a ver dije, no hombre, aquí van a estar los relieves, los templos, las ofrendas, todo, por la espectacularidad de la cueva y no tiene nada. Ya hay cuevas que uno ve la entrada y que no das un peso por ella y te metes y está llena de evidencias. Entonces, aquí hay que recordar que los lugares sagrados no los inventa el hombre, el ser humano no los inventa. O sea, los sagrados se manifiestan, tiene que haber una hierofanía. Entonces, el que hayan elegido alguna de estas cuevas, por ejemplo, ya no mencioné, esta última cueva de Shang-Chan, cuando fuimos a hacer el primer registro era el 21 de marzo y ya estábamos saliendo, vieron las 4 de la tarde, yo ya estaba subiendo por la escalera y en eso uno de nuestros acompañantes, uno de los espeleobuses, me gritó, dijo, a los que ya vemos a ellos, tienen que bajar a ver esto, porque todo el tiempo que estuvimos en la caverna, la pared de las pinturas estuvo en penumbra. Entonces, de repente bajo y desde que estoy en la montaña de Debris, ahí en la cima de escombros, abajo de la entrada, la pared de las pinturas totalmente iluminada, justo a las 4 de la tarde del equinoccio, entonces nos dimos cuenta que no estaban las pinturas puestas ahí al azar, entonces la cueva fue elegida también seguramente por este fenómeno solar que debió ser una hierofanía para ellos. Entonces, vamos, no porque sea espectacular la cueva va a uno a encontrar algo, entonces, de todas formas, esta experiencia siempre es muy emocionante, ir explorándola, y siempre viendo cada detalle porque sabes que puedes encontrar algo y que te va a dar información. Y bueno, los cenotes, aparte de la adrenalina, porque ahí tienes el tiempo en contra, ahí es más de cuidado porque levantas sedimentos y al regreso también hay percolación, o sea, en el techo de los cenotes también hay sedimentos y cuando tú pasas se ven muy bonitos como si estuvieras en un frasquito de estos navideños de nieve, de estas casitas, se ve bien bonito, pero al regreso ya no ves nada, entonces sí es complicado, entonces siempre también tiene algo de adrenalina esto, pero sí es una experiencia maravillosa. ¿La llena en cuenta de su cuerpo son de manera aislada? Los cráneos, uno de los cráneos sí estaba en sito con su cuerpo, el que tenía seis mil años de antigüedad, de hecho es al que le pusieron los mayas un collar con piedras de cuentas de pirita, y los otros sí estaban movidos, son los cráneos, si recuerdan la foto en la que está mi esposa ahí frente a los cráneos, dos de esos son de los prehistóricos, dos de esos, sí, exactamente. Carlos Camilo Álvarez, bueno, a veces llevas también espeleólogos, la cueva de San Felipe, la de Puyil, como este espeleogrupo de Tabasco, fue el que lo reportó, ellos nos acompañaron a la primera visita que hicimos, bueno, a la segunda, siempre muy amables, ¿no? Entonces, las cuevas yo aprendí también con un espeleólogo, Jorge Pérez, empecé a, allá cuando empecé a trabajar en la Quintana Roo, él me empezó a enseñar a hacer topografía dentro de las cuevas, el mapeo, todo esto, ¿no? Y entonces siempre es bueno, muchas veces trabaja el arqueólogo solo, pero ahora pues es bueno acompañarte de un espeleólogo, geólogos, por ejemplo, en esto de, de este, el cenote este de Alcunjá, bueno, este, había, este, espeleobusos, estaba este espeleobuso que también es geólogo y experto en sedimentología, estaba yo que hago arqueología, entonces, este, lo mejor es, es conseguirte un buen equipo, ¿no? Ahora, por ejemplo, ya puedes hacer también fotogrametría, entonces también puedes entrar con gente especializada en eso, ¿no? Mientras más completo sea tu equipo, pues, este, mejores, este, qué registros vas a tener, ¿no? Pero muchas veces el arqueólogo pues va solo, Depende también de tu presupuesto y demás. Sí, la dualidad es uno de los principios básicos en esta cueva, ¿no? De hecho, el pensamiento maya está estructurado con esta dualidad, ¿no? Estos, este, estos, este, oposiciones binarias que llamaba, este, este, ¿cómo se llama? Levi-Strauss, ¿no? Los contrarios siempre están presentes. Sí, ha habido mucho saqueo en cenotes, por ejemplo, este, en mi trabajo del tesis lo digo, el de las cuevas, por ejemplo, en cuestiones de ofrendas, y yo tengo ciertas ofrendas que llamo las cuevas, pero es relativo, porque muchas cuevas, este es impresionante, pero los chicleros que desde el siglo XIX anduvieron en estas selvas, pero muchos árboles de zapote que están al lado de cuevas tienen las marcas de que le sacaron la goma del chicle, entonces muchas cuevas pudieron tener algo y que ya desde el siglo XIX o XX lo hayan saqueado, ¿no? Y mucha gente, también exploradores aventureros que pues no, no, inconscientes del valor de dejar in situ las cuevas se han llevado piezas, también en cenotes, ¿no? Entonces, si, es este, las estadísticas de presencia de ofrendas es muy relativa porque puede haber mucho saqueo. Sí, seguramente sí, las fuentes de agua igual que las montañas y los cerros, Claudia Rivera, están vinculadas, hay asociaciones muy parecidas, es lo que también yo estoy viendo en Argentina, hay vínculos muy parecidos, ¿no? Con el agua, la montaña, la cueva, inframundo, ancestros, fertilidad y vida y renacimiento, sí, son los mismos conceptos perfectamente, los puedes distinguir allá también, ¿no? Sí, la doctora Claudia va a participar en el seminario, así que se van a poder hacer muy lindas comparaciones. Ah, está muy bien. Bueno, yo creo que es una cuestión de conciencia, ¿no? Nosotros cada vez que vamos a una comunidad hablamos con ellos, por ejemplo, esta cueva de Shang-Chan la quieren abrir al público, ¿no? Los de la comunidad porque tienen otros cenotes que ya explotan turísticamente, entonces les dijimos que primero vamos paso a paso, hicimos este trabajo, ahorita vamos a presentar una propuesta de un andador para que la gente pueda entrar a esta cueva y este, bueno, no es un cenote muy pequeño, ahí no vale la pena que naden porque ya en esta comunidad hay varios cenotes donde llevan a la gente a nadar, entonces aquí básicamente poner un promenade de madera, que lo visiten sin acercarse demasiado a las pinturas donde puedan apreciarlas bien, entonces yo creo que lo importante es platicar con las comunidades, mostrarles la importancia y que ellos se sientan partícipes, que es de ellos y que ellos mismos sean los que protejan, porque es muy difícil que monitorees todo esto, las cavernas cualquiera se pueden meter y no reporte, pueden incluso mutirar, ha habido casos en que han tratado de llevarse relieves, o pinturas en las cuevas. Es más o menos un poco lo que has estado hablando. Sí, es más o menos lo que vemos. Nosotros en cenotes solo se toman las muestras necesarias, por ejemplo, Chanjol, este cenote que vimos, en algunos cenotes se han puesto letreros incluso abajo, y entonces te dice, por ejemplo, dice, bienvenido, o sea, ya llegaste hasta aquí, tú es que yo busco, pues bienvenido, y entonces dicen, soy muy importante, soy un vestigio de la prehistoria, soy parte del patrimonio de este país, de este estado, de esta comunidad, no buses encima de mí, si no remuevas sedimentos, no me muevas, no toques, no trates de llevarte algo, o sea, como también a los espelobusos, pues que tomen conciencia de eso. Algunas comunidades también lo que están haciendo que tienen cenotes con vestigios, es que se notifica lo que hay ahí abajo, y entonces ellos, los guías, tienen que anotarse cuánta gente entra, en qué horas entraste, entonces haces un monitoreo para evitar que cualquiera de la gente que metas quiera tomar algo, porque todavía hay muchos cenotes con vasijas que se han dejado, o con restos óseos, entonces nada más se tratan de tomar las muestras indispensables para los estudios, y se está tratando de dejar lo demás in situ, y bueno, haciendo conciencia con la gente. Hay lugares muy difíciles, Black Hole, por ejemplo, tienes que penetrar como un kilómetro doscientos de buceo para llegar a la cámara donde está todo, pero aún así, sí hay espelobusos que lo pueden hacer, entonces ha sido una labor de conciencia, y de platicar con la gente. Bueno, ¿te paso dos más? Ajá, hay alguna información sobre la composición de los pigmentos usados, bueno, algunos que nosotros hemos hecho han sido óxido de hierro rojo en algunos casos, otros arcillas también, arcillas locales se usan mucho, y básicamente lo que yo he visto, óxido de hierro negro también, y carbón también se usa. No, hasta ahora no, de hecho nos falta explorar una parte de esta caverna que queremos ver, hay un sector que tenemos todavía reservado donde queremos volver a buscar si hay más elementos después de los resultados de los estudios para seguir con esto, a ver si encontramos materiales de la época de la prehistoria. Sí, otra vez lo mismo, básicamente es eso, hacer conciencia cuando es necesario restringir que la gente no pueda pegarse cuando es posible, si son cuevas abiertas al público, pues poner algunas barreras, no las rejas que son horrendas, pero sí, no sé, un promenade, un andadorcillo con una maderita y que impida que se acerque la gente y demás a grafitear o a tocar, básicamente es eso. Bueno, Luis, pues lo dejamos aquí porque ya te me estás quedando sin voz, creo yo. Muchísimas gracias. No, al contrario, un gusto y de verdad un honor haber compartido con ustedes. Un excelente trabajo, tienes muchas felicitaciones y todos coincidimos que es un trabajo muy completo donde puedes relacionar el arte rupestre con esas evidencias, ¿no? Ahora, te queda la tarea de buscar esa coincidencia o la temporalidad de cada cosa, ¿no? Sería una cosa maravillosa, ¿no? Hay mucho por hacer, sí. Muchísimo, muchísimo. Y como dices tú con las tecnologías, probablemente sea un auxiliar, ¿no? Para todas tus preguntas y tus hipótesis que sin duda serán grandiosas, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Luis, muchísimas gracias a todos. Nos vemos el próximo viernes con el investigador Filipe Costa que nos presentará el arte rupestre del Salvador, una cosa también bastante interesante. Nos vemos el viernes y recuerden que les enviamos su recordatorio. Buenas tardes. Gracias a todos, gracias. Yo creo que ya buenas tardes por todos. Hasta luego. Adiós, gracias.